La primera vez que la hace, le hubiera pasado esa cosa que le está pasando al personaje de la balada. Transmite mucho, expresa mucho, canta muy bien. Nos encanta tenerlo esta noche en el programa. Estamos felices. Él tiene 25 años de carrera, reconocimiento en todo el mundo y una canción, Gerardo, que nos mata de ganas de bailar todos apretujados. Te tomo la palabra. Ojo que te vi la mirada. Viste perfectamente bien. Inauguramos los musicales en Gracias por venir. Y fuerte aplauso para recibir a Sergio Dalma. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Gracias por venir. Mucho gusto. Gracias por venir. A vosotros. ¿Cómo andas? Bien, bien. Ilusionado porque cada vez que uno lanza un nuevo trabajo, es como si empezara de cero, ¿no? Y bueno, pues estás con aquella expectativa de... Los nervios. ¿Usted por acá? Por favor. Muchas gracias. Me dijeron que te gusta la cerveza. Me gusta más el vino, pero bueno. No, pero bueno. Dejemos el vino para el final. Si empezamos ya con... No te preocupes, me quedo con tu cerveza. Yo me serví una. ¿Sabes qué? Vamos a terminar mal este programa. Vamos a mezclar. Vamos a arrancar con cerveza y vamos a seguir con vino en un ratito. Me gustan estos programas a mí. Nos viene gustando lo mismo, Sergio. Gracias, ¿verdad? Gracias por estar acá. Nos guardamos un ratito del programa para disfrutar lo musical. Afortunadamente podemos hacerlo. Vamos a arrancar pidiéndote algo, pero como dijiste, estás presentando un nuevo trabajo. Ya viene, ya canta, ya todo. Contame un poquito de qué se trata. Bueno, Cador de 33, el título ya llama un poco la atención, ¿no? Es la vía, la calle de Milán, donde está ubicado el estudio de grabación, que en estos últimos años he grabado tres discos allí, Vía Dalma 1, Vía Dalma 2, un espacio donde he estado muchos meses en estos últimos años, donde hemos disfrutado creando todas estas canciones. Y esto es un, bueno, yo creo que es un disco de grandes baladas y de grandes temas de mucha esencia del Dalma. Te vamos a pedir alguna balada de esas, te vamos a preguntar cómo elegís las canciones, pero antes de todo eso, como estamos en los musicales, gracias por venir. Te vamos a hacer trabajar un poquito. Te vamos a hacer trabajar un poco y aparte me acabo de robar una promesa extraordinaria. Eso te iba a decir, Dios. Yo canto, pero si vosotros bailáis. Sergio, en dos años no me tocó nunca. Ya estamos en el tercero y no me tocó nunca. Y con vos la luz. Así que para arrancar, maestro Citaneta, gracias por venir, maestro Citaneta. Sí, yo quería felicitar a Pablo, es un honor, es un honor. Bailar pegados, Sergio Dalma. Que bajen un poquito la luz, ¿no? Y así estáis más ambientados vosotros. De cualquier manera. Me la complican cada vez más. Bailar de lejos es bailar, es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán, y a dos metros de ti, bailando yo en el polo. Probemos una sola vez. Bailar pegados como a fuego. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar. Con los delfines, corazón con corazón, en un solo salón. Dos bailarines, abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos la piel. Nuestra balada va a sonar, vamos a probar, probar el arte de volar. Bailar pegados es bailar, bailar pegados es bailar, es bailar. ¡Bravo! Muchas gracias. ¡Qué lujo! Gracias. Muchas gracias, de verdad, por la oportunidad que me diste. Ahora, yo sé que cuando vuelva a mi barrio me van a cargar, por lo que voy a decir. Es muy raro, es muy raro, por más que, imaginate lo lindo que es, es muy raro hacer un chiste siquiera cuando cantás cerca. Es muy impresionante, da muchas ganas de verlo, más allá que está buenísimo a la rubia. Pero, de verdad, pasa algo que hay que lo hacer. ¿Querés disfrutar del show, por supuesto? Sí, hay que lo sé, pasa algo que, no sé cuántos años has hecho. No, pero esta es una canción que, curiosamente, han pasado los años y se ha convertido en un clásico y eso hoy en día en la música, para mí es muy importante y que nuevas generaciones la hayan descubierto. Y luego, poder cantar, no esta, sino las canciones a piano y voz, siempre adquieren una magia diferente, especial. Por supuesto. Nosotros estuvimos con amigos, colegas, gente de la radio, gente del público también que te sigue en estos 25 años de carrera y tienen muchas cosas para decirnos y sobre todo gracias. Así que, vamos a escuchar a Juan de Artés, a Garbicimos, a Jorge Tejada y a mucha gente más que le quiere decir gracias a Sergio Dalmá. Te amo, moneda, te amo, al viento, te amo. Si sale cara dirá que tu amor está muerto, yo te... Sergio es, tiene una voz particular. Esa voz inconfundible, inigualable, ese tono así como... ...raspadito que le ponen tanta potencia, tanta fuerza a cada una de sus canciones, al margen de que obviamente las letras llegan al corazón. Bueno, cuando nosotros recibimos el material de España, ya sabíamos, teníamos antecedentes, que Sergio Dalmá era un grande. Bueno, pero en Argentina, en Latinoamérica todavía no había pegado. Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte. Un artista que tiene una voz querible, como un amigo. Yo lo siento cuando lo escucho por la radio y creo que le pasa a todo el mundo. Bueno, las mujeres mueren. Con Sergio lo he vivenciado en el teatro y en... ...espectáculo, pero fundamentalmente creo que tiene una voz muy querible. Uno generalmente escucha las canciones a través de la radio, que es tan importante para el mundo de la música. Y me pasó con el tema Bailar Pegados. Esos temas que uno los escucha... ...una vez y ya sabe uno que se van a convertir en algún momento en éxito. Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón, corazón En un solo salón Dos bailarines En una reunión de productos se decide sacar este disco que sonaba tan bonito, con una balada tan preciosa que tenía un tema principal como era Bailar Pegados. Y ese tema Bailar Pegados nos dedujo a toda la mesa de producción de la compañía y bueno, fue un éxito, la verdad, realmente impresionante en aquel momento. Me da una esforza por superar los obstáculos Me da una esforza por creuar los océanos Escúntame vos, ¿qué andas? Como siempre, promocionando el disco, conciertos, cantando canciones de Vía Dalma italianas, enamorando a la gente, amigo. Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Ese ha sido como el gran éxito de Sergio Dalma. Las historias de la gente común, historias reales, naturales, auténticas y verídicas. Es muy humano, es cálido, es un amigo. Yo lo vi y me di cuenta que era un amigo entrada. He visto en él es que siempre se ha acodiado de la misma gente, de un mismo equipo, desde su manager, Carmen, que trabaja con él hace mil años, así como la gente que lo asesora, sus músicos, y eso me parece que también habla mucho de la calidad de él, no solo como artista, sino como ser humano. Sergio se merece todo el homenaje porque es un artista increíble. Lo ha demostrado en todos sus años de carrera. Y bienvenido sea el éxito que está teniendo. De verdad lo disfruto con él, este éxito, porque se lo merece como persona y como artista. Sos un gran tipo, un gran artista, un gran cantante. Y como te dije en aquel momento en el Gran Reque, estás para muchos Luna Para. Estoy muy agradecida de haberte conocido y que hoy mantengamos esta linda y hermosa amistad. Nos vemos pronto. Sabes que contás con un amigo acá en la Argentina. Fue un placer conocerte y compartir con vos los escenarios con tu espectáculo. Un abrazo del alma. Qué bonito porque con Juan de Artés tuvimos la oportunidad de cantar juntos ese tema del mundo, del dulce amor. Y además sin ensayar ni nada. Porque él es un muy buen actor, pero es un gran músico. Y vino y cantamos enseguida al mundo y volvimos a cantar también el Festival de Villa María. Un gran tipazo. Barbie también es alguien que siempre apostó por mí. Creo que me ha ayudado muchísimo en esta vuelta otra vez a la Argentina. Y el pájaro tejada es uno de los primeros que empezamos en esta andadura aquí en la Argentina con aquel Bailar Pegados y esa chica es mía. Y bueno, pues la verdad que me ha emocionado que estuviera aquí. Bueno, muchas gracias. Hablando de esa chica es mía. Sí. Vos tenías una pregunta. Tengo una pregunta. Es la primera que escuchamos acá en Argentina. Creo que una de las primeras. Yo me vi a conocer con esa chica. Claro. Hace 25 años. Hace 25 años. ¿Quién eras vos en ese momento y en qué cambiaste? Pues mira, yo ya llevaba unos cuantos años en la música porque a los 16 años les propongo a mis padres que quiero dedicarme a esto. Claro. Como profesional, ¿no? Y ellos me apoyan sin que yo dejara los estudios y empecé cantando en orquestas en varias nightclubs en Barcelona. Me acompañaba mi padre, claro, siendo menor de edad. ¿A qué se dedicaba tu padre? Él se dedicaba a la metalurgia y a la confección porque Sabadell en Barcelona es una ciudad que siempre se dedicaba al textil. Y él pues era un componente más de la orquesta y me acompañaba. Y luego entré a cantar jingles en radio y televisión y para mí fue clave porque conocí el mundo de los estudios de grabación y allí se gestó un poco con esos músicos la idea de grabar una maqueta y que esa maqueta fuera esa chica es mía. Y claro, cuando llegó esa oportunidad, pues ya había un poquito de bagaje, ¿no? Y sí, claro. A propósito de la canción, fíjate la historia que tiene, enseguida te la vamos a pedir. La letra dice, esa chica es mía, casi, casi mía, está loca por mí, pero todavía no se fía. ¿Cuántos años hace que la cantás? Pues fíjate, 25 años. 25 años. A esta altura, ¿qué sensación tenés sobre la canción? ¿El tipo se hizo ilusiones y a ella nunca le dio pelota? ¿O es una histérica que lo miraba, lo miraba, lo miraba y después no...? ¿Cómo es la historia para vos? Esa es la pura realidad, que tú cuando conoces a alguien dices, bah, esta chica la tengo yo en el bolsillo. Mentira, ella es la que dirá, si en un momento dado, tú eres para mí o no. Pero bueno, los hombres siempre jugamos con ese sueño y esa ilusión, ¿no? Se ilusionan con eso, sí. Pero, a ver, esa chica es mía, casi, casi mía. Casi difícil. Déjate, llevo 25 años. Estoy casi seguro, estoy casi seguro, pero no sé. Y en la vida real, cuando estás de viaje, cuando estás cerca de tu casa, ¿cuán arriesgado sos para salir a buscar a una chica? ¿Tenés que estar seguro que es tuya o sos un trabajador que vas, agarra el puñal y le dices, venga, esta chica es mía, casi nada? ¿Cómo sos a la hora de avanzar? Yo reconozco que, como Josep Capdevila, que es mi verdadero nombre, soy bastante tímido. ¿Ah, sí? Sí, quizás lo de Sergio Dalma me ha ayudado un poco, ¿no? Claro. Porque, como Sergio Dalma, sí, pues fíjate, me subo a un escenario. Como Josep Capdevila sería incapaz de subir a un escenario. O sea, que esto ha ayudado un poco. Sí, totalmente. Y sos, o sea, no sos de avanzar mucho. Pero no soy muy lanzado, ¿no? No sos muy lanzado. No, no, no. Pero ayuda a ser Sergio Dalma arriba del escenario, me parece, ¿no? Mira, tanto como un pescador, lo ayuda a la red. Él agarra la red, haga salida del show, y después zarandea un poco y elige. La canción es Esa chica es mía. ¿Sale? ¿Te la pedimos? Sí. Por favor. Esa chica es mía, me encanta. Aquí, en este musical de Gracias por Venir, con Sergio Dalma. Me ha mirado mucho más de lo normal, y luego es natural. Se comportó tan fría, no ha querido saber nada más de mí, y solo habla de ti. Esa chica es mía, casi, casi mía. Está loca por mí, pero aún no sé fiar. Esa chica es mía, casi, casi mía. Está loca por mí, y por eso eras mía. ¡Qué lindo! ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! En otro momento de tu vida. ¡Ay, no! A mí no me pongas en una situación incómoda. No sería nada incómodo, porque en otro momento de tu vida también fuiste fiel. En otro momento de tu vida. Sí. Estás soltera. Pero no te ves a mí la entrevista. Pero justo hoy sí, mira. Te conozco, Gerardo. Te conozco. Siguiente. Te conozco. Estás ahí, estás con amigas, y en el piano. Ves esa hora que tiene piano y cantante. Aparece Sergio Dalma y canta Esa chica es mía, casi, casi mía. Sí. ¿Cuántas chances hubiera tenido en otra vida, de abandonar el casi? No sé, depende de mi estado, qué sé yo. Depende del día, ¿no? Depende del día. Puede ser. Tirando bastante, digamos, y cerrando la cifra. ¿Por qué me haces esto? No, un planito que me gustó. No importa, no importa, qué vas a hacer, voy averiguando. Yo me dedico a preguntar. Usted de casa cantar, yo pregunto. Muy curioso. Ahora vamos a hablar un poco de... Aprovechamos, cuando viene un artista, para conocer un poquito del lugar de donde viene, y quizás la ruta personal de ese lugar. O sea, en este caso, no solamente vamos a meternos un poquito en Barcelona, sino también en tu Barcelona. Pero, antes de eso, quería preguntarte. ¿Sos hincha real? Yo soy nacido, como sabéis, en Sabadell. Es una ciudad al ladito de Barcelona. Y tengo aquella imagen de, con mi padre, ir al campo a ver al Sabadell cuando jugaba en Primera División, y se enfrentaba, pues, lógicamente, en los equipos de Primera División. Y era el equipo que yo siempre seguía. Hace 22 años que estoy en Madrid, y me hice hincha también del Madrid. Pero bueno, al final soy... me gusta el fútbol. Me gusta mucho. Y reconozco que cuando un equipo juega bien, pues, lo disfruto, ¿no? Claro, claro. Aquí soy seguidor del River y del Boca. O sea, algo raro. Madre, tendrías que elegir a San Lorenzo y ya está. Pero, ¿por qué? Porque me gusta el fútbol, al final. Dejame dos días en Rosario. Te sacamos con amigos, te hacemos descentral. ¿Sabes cómo te hacemos descentral a vos? Pep Luis, ¿cómo se pronuncia tu amigo? Doble L. Pep, que es Pep. Pep, sí. Luis, con doble L. Pep Luis. Pep Luis, ¿no? Sí. ¿Es un amigo tuyo? Es como un hermano. ¿Es tu hermano? Bueno, mira, debe serlo, porque apenas le pedimos que nos muestre cuál es el Barcelona de Sergio, salió a la calle y nos lo mostró. Pep Luis, amigo de Sergio, en su pueblo, Sabadell. Hola, soy Pep, un amigo de Sergio. Estamos en Sabadell, la ciudad natal de Sergio. Está situada a unos 20 kilómetros aproximadamente de Barcelona, en el Valle Occidental. Esta es nuestra ciudad natal, aquí nació Sergio, y vamos a dar una vueltecita por algunos lugares de cuando éramos pequeños o adolescentes. Cuatro pinceladas. Los hermanos maristas, aquí estudiamos juntos durante ocho años. Aquí aprendió a tocar la guitarra y participábamos, aquí se hacía un festival que se llamaba el Festival de la Canción Respuesta, una temática religiosa sobre la amistad, el amor a Dios, y participamos en tres ediciones en el que él y yo cantábamos y ganamos las tres. Aquí en este banco veníamos cuando salíamos del colegio y esperábamos la salida de las chicas de la Divina Pastora. Nos reuníamos tres o cuatro y nos situábamos aquí porque veíamos la salida a la puerta y aquí descubrimos nuestro primer amor. En este escenario actuó Sergio Dalma su primera actuación en Sabadell. Salía de Eurovisión, había 55.000 personas, repleto, no cabía un alfiler. Yo todavía lo recuerdo con emoción. Para mí, uno de los mejores conciertos de Sergio Dalma. Al menos emotivo. Sergio, aquí acaba nuestro paseo por Sabadell, recibe un fuerte abrazo de tu amigo, un beso y espero verte pronto. Pensaba mientras repasaba esa recorrida, sé que tenés mucha música en la cabeza, porque se escuchaba música italiana en tu casa, porque creciste ahí en el corazón de Cataluña, pero me gustaría saber cuáles eran las canciones que eran tu banda de sonido en aquel tiempo, en el tiempo en el cual con este amigo esperaban a una chica en la puerta de la escuela. ¿A qué sonaba ese tiempo para vos? ¿Cuáles eran tus canciones? Escuchábamos también mucha música de Serrat, porque yo siempre he sido muy fan de Serrat y sobre todo aquellos primeros discos, ¿no? Y bueno, pues en la escuela intentamos con la guitarra imitarle. Con los años tuve la oportunidad de conocerle, teníamos amigos en común y aún soy más fan cuando le conoces como persona, ¿no? Sonaba Serrat. Yo nací en plena euforia de los Beatles, con lo cual esto también marcaba, ¿no? Antes de ir a los Beatles, ¿cuál es tu canción de Serrat? ¿La que más naturalmente te viene a la mente si pensás en aquel tiempo o la que más te gusta? Había varias, pero aparte de ese famoso Mediterráneo, pero había una canción en catalán que hablaba un poco de la posguerra, que era una canción que decía, a ver si recuerdo, la letra decía Padre, ¿qué le han hecho al bosque que ya no canta? Padre, ¿qué le han hecho al bosque que ya no canta? Padre, digamos que le han hecho al bosque que ya no canta, ¿no? Que ya no canta, ¿y qué le han hecho al río? Resbala como un barbo sin la espuma blanca, ¿no? Realmente era una imagen desoladora, ¿no? De aquella España, de aquella época. Gracias por regalos, me dio lo mismo. Me sorprendió con la canción que saliste. Pero, claro, es eso, es la posguerra hecha canción. Es muy bonito. Serrat yo creo que nos marcó mucho, ¿no? A toda una generación. Alguien de verdad muy querido para mí. ¿Y lo grabaste? No, 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 no. Bueno, hubo una época cuando yo estaba haciendo los spots de publicidad, los anuncios. A veces te decían, hoy hay que hacer un spot de fulano de tal cantante. Pero, claro, él no lo va a hacer. Con lo cual tú deberías imitar su voz. Hicimos un spot de los mercados de Barcelona. Donde lo hiciste en medio Serrat. Además lo hice con Ricard Miralles, el pianista de Serrat. Y pues intentaba imitarle, pero es inimitable. Me estoy muriendo por pedirse no. Es el Messi de la música. Es el Messi de la música. Me estoy muriendo por pedirse no. Es que no sé si lo voy a recordar, porque no me acuerdo de las letras de mis canciones, imagínate. Debe ser difícil, ¿no? Debe ser difícil. Escúchame, para cerrar ese capítulo de Barcelona. Me contás qué tenés de tu viejo y qué tenés de tu padre y qué tenés de tu mamá. ¿Qué le das de cada uno? Bueno, son una gente humilde, sencilla. Creo que son muy queridos en su ciudad. Mi padre es de un pueblo de Lérida. Y bueno, a los 18 años fue para Sabadell. Empezó a trabajar desde cero. Mi madre ama de casa. Buena madre. Sobre todo tengo un muy buen recuerdo de la infancia, ¿no? Que pasan los años y curiosamente es una de las etapas de la vida que siempre quedan más grabadas, ¿no? Sí, ¿no? Siempre tuve un diálogo, siempre tuve un apoyo de mis padres. Y ahora, con mi hijo, lo que hago es intentar imitar el ejemplo, pero es complicado, ¿no? Está difícil para hacer pago, ¿no? Es complicado. Es mucho más difícil que cantar. Bueno, en tu caso sí, en otros, aunque es difícil ser padre, cantar es más difícil todavía. Bueno, el año pasado tuviste un momento, siempre tenés mucho éxito en Argentina, pero de mucha popularidad porque te mezclaste además en Dulce Amor, que es una telenovela que amaron los argentinos. Una canción de él era la banda sonora de una historia de amor y él también tuvo una participación como actor. Exacto. Estabas contando con Juan Daltés. Lo pasé muy bien porque, bueno, lo hacía de Sergio Dalma, ¿no? Claro. Pero me hicieron sentir muy a gusto. Además, fue muy emotivo porque yo llevaba 15 años que no venía a la Argentina. Mucho tiempo. Bueno, entré a formar parte de una compañía de discos que no contaba para ellos y por suerte, pues a través del equipo de Warner volvimos a través de la Argentina. Y como digo yo, a través de Dulce Amor fue colarse otra vez por los hogares argentinos, ¿no? Y ver que la gente, pues oye, todavía me recordaba. Por supuesto que te recordaban. Tenemos imágenes bellísimas de tu paso por Dulce Amor. Nos lo cuenta Diego Estebanés, el productor, y Fabio Ditomás, el actor. Me parece una oportunidad de, cuando empezamos a producir Dulce Amor, me acerca el canal, me acerca un tema de él, que era el tema Te amo, de Sergio. Y cuando lo puse me encantó, me encantó, le comuniqué a los chicos del canal que me encantaba el tema. Y bueno, empezamos a musicalizar, me acuerdo, la pareja de Carlos Rivero con Juan y flotó. Cuando me mandan la escena que tenía que grabar al tercer día, veo esa escena donde decía un personaje de Sergio Dalma. Y yo, la verdad que de movida no lo asocié, porque dije, no va a aparecer, no va a tener una escena con mi personaje, el cantante. ¡Sí, maestro Leo! ¡Estamos acá! ¡Mi amigo Sergio Dalma, el mejor cantante romántico! ¿Dónde dejaste el sur? ¿Quién me va a poner ahora las copas para combatir el frío? Y no, no, la verdad que estaba re tranquilo, todo, obviamente, nos acercamos a saludarlo, charlamos con él, se sacaba fotos con el elenco. La verdad que es un tipo bárbaro, un tipo muy humilde. ¿Pues te acordás cuando me hiciste cantarle la serenata? Que casi me echan del barrio, los perros ladrando, todo lo que... ¡Ay! Bailar pegado nunca falla. A ver, ¿cómo era, cómo era? ¡Qué recuerdos! ¿Cómo te decía? Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar con los delfines. Con una postura disfrutando del lugar, el espacio, y había un clima divino porque había mucha gente ese día. Leo, Leo, pará, pará. Me acordé de otra. Gira el mundo, gira, en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido. Gracias por venir. Sergio, te mando un abrazo grande. La verdad que fue un momento muy lindo. Te debo un asado, así que esta vez prometo pagarlo. Te quiero mucho y mucha suerte en lo que viene. Chao. Gran tipo, Estebanez. Manda un beso grande a toda la familia, pero son encantadores. Y a Fabio también, que me lo hizo muy fácil al momento de la actuación. Pero yo creo que se hizo un gran trabajo por parte de Warner y lo que digo, Dulce Amor fue para mí un empujón muy importante. Y esa oportunidad de volver a la Argentina y de colarnos por ahí. Mientras repasaba tu obra para entrevistarte hoy, veía cuántas canciones de amor, cuántas baladas forman parte de tu obra. Tenía un par de curiosidades. ¿Cuál es? Creo que en cada época de la vida a uno le pega más una canción y en otra. Por estos días, ¿cuál es de las canciones de amor que haces? ¿Es la que te emociona un poco más o te parece que habla más de vos? Bueno, fíjate, cada vez que tú sacas un trabajo, un disco, juegas un poco con la imaginación de los autores y también con parte de la realidad y de lo que tú estás atravesando emocionalmente. Creo que en general todo el disco de Cadore 33, hay canciones que marcan un poco ese estado o esa madurez. Si te vas mismo es una canción que lo puede marcar o volar sin ti, creo que, o tú mi bella. ¿Qué dice la letra? Después hacemos si te vas, pero ¿qué dice la letra? ¿Cuál es esa letra que hoy cuando estás arriba en escenario te parece que te queda cómoda porque tiene que ver con lo que te pasa o te emociona más? En general es porque son... Yo cuando estaba planteando este disco, yo decía, un tipo de 49 años tiene que cantar unas canciones de amor, pero que lógicamente son unas canciones que simplemente leyéndolas tienen su peso, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, digo, la belleza no es el sol, la belleza es tu mirada, la belleza no es la voz, la belleza son tus labios y la paz de tu sonrisa, la belleza no es la flor, la belleza están tus manos entregando las caricias. Creo que ya tan solo sin musicar son letras de mucho peso y que a mí me emocionan, ¿no? ¿De qué lado del mostrador estuviste más veces? ¿Del lado de los que dejan o del lado de los dejados? Yo pienso que a estas alturas de mi vida yo creo que digamos que un 50%, ¿no? Sí, porque en general también se fracasa en equipo, ¿no? Totalmente, ha habido muchos fracasos, pero se prende de estos fracasos, claro, tanto en lo personal como en lo profesional, claro que sí. Bueno, después de cómo me dijo la letra, creo que el remate lógico de esta mini entrevista es dame un beso. No, mentira. Julieta, con lenguas y lenguas. Bueno, mirá, hay una frase que yo no puedo decirla completa porque no es para el horario, pero vos lo vas a saber asociar. Hay cosas que no se piden, la lengua no se pide. Si viene, viene, si no viene, viene. Esperá. Muy bien, no. El chiste es finísimo. ¿Qué es lo que tengo? Estoy en la escritora. Buenas noches, Euskese. Juli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos fotos de la gente que está mandando vía Twitter. En este caso, vía Facebook. Gracias por venir, Telefes, nuestra página. Sonia dice, ¿cómo te quedan los años? Por Dios, besos y más besos. Vabosísima. Una foto muy linda de una de tus seguidoras. Y una segunda foto de Anto, guapo, querido. Muchos besitos como este. Gracias por todo, guapo. Antonella mandó también su foto a través de Facebook. Por supuesto, feliz con su beso. Claro, imagínate. Marce, ¿tenemos un dato inútil? ¿Cómo no, Juli? En el año 95, Sergio Dalmas ya era disco de oro en la Argentina. Sin embargo, como él contaba recién, estuvo más de 15 años sin volver al país. Lo increíble es cómo lo esperaron sus fanáticas. Cinco, 15 años, tres lustros completos esperando que regresara desde España. Una suerte de Juan Domingo Perón de la música romántica, ¿no? Hasta que pudo volver. Lleguó unos 23 recitales cuando volvió desde Ushuaia hasta el norte del país. Y siempre se colgó el cartelito del sold out. Siempre las entradas estuvieron completamente vendidas. Al punto que los próximos recitales ya no pueden ser en teatros. Tienen que ser en un estadio como el mismísimo Luna Park. Buenísimo. Muchas gracias. Ningún dato inútil, por supuesto. ¿Vamos a pedirle que cante? Sí, por favor. Yo sé que a esta te gusta hacerlo al lado del piano. Sí. Así que si querés podés ir acercándote. Oye, si os parece... Programas con dato inútil el primero, el que vas, ¿no? Tenemos un experto en dato inútil. Marcelo López Macías hace eso. No tiene mucha utilidad, pero suma, ¿viste? Es lindo de saber. No, yo aprovechando esta canción que vamos a interpretar ahora. Bueno, me gustaría dedicarlo a todo ese público que efectivamente estuvo esperándome, a público que también se sumó y que, bueno, gracias a todos ellos estoy aquí. Una canción que fue un poco esa reentré en la Argentina, si os parece bien. Sí, el mundo. Un trocito del mundo, ¿vale? Sí, me encanta, de verdad. No, esta noche, amor, yo no, yo no he pensado en ti. Sí, abrí los ojos para ver en torno a mí y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira, el mundo gira en el espacio infinito con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo, el mundo. Llorando ahora yo te busco y en el silencio yo me pierdo y no soy nada al verte a ti. El mundo no se ha parado ni un momento. Su noche muere ilegal día y ese día vendrá. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 una cosita, vengo a robar, yo sé que no ensayaron ninguna otra cosa, yo sé todo eso pero me gustó esta situación de piano y quería hacerte un poquito de reportaje es muy fuerte en serio la balada cuando cantás esas baladas tan personalizadas ¿pensás en alguien o estás pensando más en el disfrute de cantar y en cómo frasearla? No, sobre todo en llegar a ese público a emocionar porque creo que es una historia de suficiente peso y es meterte en la piel cada canción te metes en la piel de un personaje o eres un protagonista, o eres un narrador pero sobre todo siempre la finalidad yo creo que la música en general es emocionar a la gente Quizás sale a capela porque no la ensayaron pero para saber, de todas las canciones de la música italiana que grabaste ¿cuál es la primera que elegiste y esa que no te hizo dudar ni un momento? porque sabías que un día tenías que hacerla Bueno, había varias, pero yo recuerdo por ejemplo, Se Bella Sin Alma de Cochante No tengo idea cuál es Nunca la escuché, no sé cuál es Nunca la escuchaste No, no, cuál es Y ahora siéntate Allí de frente a mí Escúchame muy bien Y sin interrumpir Hace ya tiempo que Quería decírtelo Qué bien la robé, ¿no? Muy bien robada Muy bien robada Vamos a brindar que es el momento, si querés, más lindo del programa en el cual agradecemos un poco Cuidado ahí el parlante La pasaste bien Muy bien Muy divertido Muy de canciones de amor Chicos, ¿la pasaron bien allá? Bárbaro Estamos todos contentos Sí Mirá Habitualmente Decimos que es el momento más emocionante del programa Porque es el único en el que pedimos mucha concentración Nos concentramos para agradecer para brindar para celebrar en este caso este encuentro Creo que compartimos la misma sensación Nos encantó verte conocido Pero hay gente que por ahí no puede estar acá pero que pide pistas Quiere estar presente Y eso nos pasa con nuestro amigo Mario Pereira que es de Córdoba Tiene algo para decirte Es una figura realmente estelar Fue siempre hace muchísimos años Lo que pasa es que aquí en la Argentina en los últimos tiempos, en los últimos años ha tenido el éxito fenomenal que él siempre esperaba Ese muchacho una vez me contó el segundo viaje tercer viaje de promoción que hacía aquí al país me decía Mario, ¿por qué no me contratas tú? Me tienes que traer para que el público vea lo que yo soy en el escenario va a saber lo bien que me va a ir hasta que un buen día mete este éxito espectacular y se convierte en los escenarios en un gran hit Había metido muchos discos de venta con Bailar Pegados por ejemplo, por decir uno Esa chica es mía un super gol en todo el país sin embargo, no había productores que lo trajeran hasta que un buen día Sergio alguien dijo lo voy a traer y te trajeron y se cumplió lo que querías que ibas a ser un super éxito en la Argentina gracias por ser mi amigo Sergio te estoy acompañando esta noche que bueno que Mario fue de las personas que creyó en mí desde aquel esa chica es mía y bueno, pues agradezco esas palabras tan cariñosas y que haya estado también esta noche aquí por el regreso por esta vuelta y por que podamos disfrutarte seguido en Argentina cada vez más estoy como en casa pero que sí doctor brindo para darte conocido me encantó esta experiencia y brindo sobre todo por las por las grandes baladas de la historia las grandes baladas de los Vitris a Cerral pasando por las que vos también cantás y nos regalaste esta noche la balada es un género extraordinario melodías divinas y letras que parece que siempre se refieren a la misma persona porque tú estás enamorado todas las canciones de amor por favor dile un ratito cantar juntitos un poco yo mira lo iba a dejar no, no, no yo lo pensaba dejar brindar a Sergio y después le pensaba yo sé que yo sé que él en la radio me imita claro y te morís de ganas de escuchar como lo va a hacer seguro que bien vamos a hacer una cosa vamos a ordenar mi compañero Sebastián Mechen Gieser es mi compañero en la radio y tiene una maldad infinita entonces yo digo si me querés arruinar la carrera por lo menos no me arruiniese el brindis mi brindis es por las baladas por las canciones de amor y por esta cosa que tienen las canciones de amor que todo el tiempo te hacen pensar en la persona las canciones de amor saben a dónde tiene que ir uno con la mente así que sí, pero pero ahora cantamos claro viene tu brindis de verdad en serio tu brindis yo el brindis es por por este país que desde aquel esta chica es mía me brindó todo el cariño todo el amor la posibilidad ahora lo tengo que devolver claro y es a través de estas canciones a través de bueno de estas historias que contamos gracias por por todo el apoyo y por hacerme sentir como en casa porque así es bueno sonra en Luna Park más lo tengo entendido gracias de verdad y ahora yo me muero de ganas de escucharlo la historia es la siguiente para que se entienda la radio es un lugar donde uno está escondido básicamente y donde claramente yo jodo arriba de las canciones de Sergio Dalma la maldad infinita de mis compañeros aquí presentes de mi compañera Julieta pero escuchame si Sergio estaba muy informado y se moría tan muerta de amor que no puede dejar de hacerme chistes al respecto igual lo bueno sería ahora que él cantara bailar pegados y yo bailara con Julieta y yo te voy ¿te parece? bueno ya de media estoy pagando una apuesta me eché a hacer que raro es esto de que el gordo siempre termina afuera y el cantante con la rubia ¿dónde va? bailar de lejos no es bailar me sale medio diango es como estar bailando solo tú bailando en tu volcán y a dos metros de ti bailando yo en el polo la manito che no bien probemos una sola vez a celantera bailar pegados como a fuego podrías ir viniendo para el estribillo abrazados a compás otra estrofa sin separar jamás tu cuerpo en mi cuerpo aplausos aplausos bailar pegados es bailar igual que baila el mar con los delfines corazón en un solo salón en un solo salón dos bailarines aplausos abrazadísimos abrazadísimos los dos acariciándonos sintiéndonos 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 la piel nuestra balada va a sonar vamos a probar probar el arte de volar bailar bailar pegados es bailar bailar pegados es bailar es bailar muy bien muy lindo muy lindo muy lindo por Dios esto es histórico comienza una carrera eh te vemos en el Luna Park Gerardo te veo en el Luna Park lo tendría que haber hecho cuando vino Diango te veo en el Rosario como solo te contaba la S es bailar en Rosario no hay S de la ciudad donde yo vengo no tenemos S claro no llegan llegan a Sacampana no llegan a Rosario para que el programa siga pareciendo un programa para que sigamos manteniendo más un poquito la seriedad nos han dado pre viste tenemos como cierta cosa que cuidar yo propongo yo propongo para que el programa siga pareciendo eso que fue hasta esta noche no fue bien así dentro de todo no nos podemos quejar podemos cerrarlo como solemos hacerlo de una manera linda sale 30 segundos de música 30 segundos de música sin el soyapa sin el payaso un poquito para terminar a capela en cualquier cosa a capela un trocito bueno a ver si se acuerdan de te amo moneda te amo al viento te amo te amo si sale cara dirá que tu amor está muerto yo te amo me siento te amo un hombre sobre ti con fuego dentro del alma quemando en la cama masión tiemblo un genio muchas gracias un placer muchas gracias gracias maestro gracias gracias maestro gracias Pablo nos vamos volvemos la semana que viene el sábado que viene este programa se llama gracias por venir gracias por estar y acordate que decir gracias está buenísimo chau hasta el sábado chau chau